Según Palacios, han identificado a alias Ramiro, del primer grupo y a Michin y Camilo, del Clan del Golfo, como los responsables del desplazamiento. La gobernación de Antioquia había ofrecido 50 millones de pesos, 13.000 dólares, por cualquier información sobre ellos, pero en una población atemorizada, muchos dudan que los campesinos entreguen datos. Hemos dispuesto que 250 hombres del ejército lleguen a las veredas de Ituango y se den las garantías para el retorno de la población en condiciones de dignidad y seguridad, ha dicho también el ministro de Defensa, Diego Molano. Otros dos pelotones se encargaran de abrir las vías destruidas por la ola invernal. Mientras esperan a iniciar el retorno este viernes, los campesinos continúan en alberes y colegios en la zona urbana del municipio, y ya comenzaron a recibir ayudas humanitarias y alimentos que habían escaseado durante toda la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!